¡Suscríbete al canal! 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 Las tropas paracaidistas nunca se van a morir, solo se van al infierno a formar su batallón Con su comandante el diablo y la muerte su instructor En la brigada de paracaidistas se forjan hombres con moral de vencedor En nuestra mente no hay cabida, para derrotas y fatigas, ni para misiones imposibles Pues todos lo podemos alcanzar ¿Cachados? ¡No! ¿Contentos? ¡Sí! ¿Contentos? ¡Sí! ¡Ya no puedes! ¡Sí podemos! ¡Ya no puedes! ¡Sí podemos! ¿Quieren más? ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Hombres con moral de vencedor! ¡Adelante! ¡Hombres con moral de vencedor! ¡Esta es la historia de un grupo de hombres! ¡Esta es la historia de un grupo de hombres! ¡Quieres del cielo a la tierra llegaron! ¡Quieres del cielo a la tierra llegaron! ¡Señor! ¡Que somos los mejores! ¡Que somos los mejores! ¡Señor! ¡Es que somos los mejores! ¡Señor! ¡Señor!